Sí, Justina, y llegamos hasta el frente del Palacio Municipal, donde, como lo habían anunciado, ATE ha arribado con una protesta, tiene que ver con el reclamo de la reapertura de la discusión salarial. Es por eso que aquí, bajo una modalidad de distanciamiento y respetando las normas en cuanto a la protección, fundamentalmente han hecho este tipo de manifestación, donde vamos a ver que a lo largo de todo Calle Corrientes está manteniendo una distancia, pero haciendo efectivo el reclamo. Bueno, vamos a hablar con Malena y Roberto, son integrantes de ATE, a quienes vamos a saludar primero, y fundamentalmente que nos cuenten cuál es el reclamo. Hola, buenos días. Bueno, el reclamo es ese, la necesidad urgente de la reapertura de la discusión salarial. Los trabajadores municipales llevamos casi un año y medio sin aumento salarial, el último fue en el mes de mayo del año pasado. Hemos reclamado por otros medios esa instancia, no hemos llegado, entendemos la situación de emergencia en la que se recibió el municipio, entendemos la situación de pandemia que estamos atravesando todos, pero ya es insostenible para los trabajadores continuar sosteniendo a nuestras familias con un salario mínimo garantizado por el municipio de 20.000 pesos, que no se efectiviza ese cobro por los descuentos de ley, y porque lamentablemente nos vemos obligados los trabajadores a vivir endeudados. ¿Y el año pasado en blanco no han recibido aumentos? No, no hemos tenido aumentos, ni hemos tenido la instancia de la discusión salarial, para por lo menos poder plantear nuestras necesidades y ir arribando en conjunto a una cifra lógica que nos permita a nosotros el sustento y la dignidad, ¿no? Decías vos, entendemos el contexto, pero ¿cuál es ese porcentaje? ¿Dónde debería posicionarse el salario de los trabajadores municipales? Nosotros hoy estamos, el promedio de los trabajadores municipales está incluso bajo la línea de indigencia. Estamos en, según los datos del INDEC de junio, casi 23.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Es decir que con estas cifras que tienen los carteles, ustedes hacen reflejar cuál es el porcentaje que se está deudando, la diferencia que manifiestan con este atraso. Exactamente, exactamente. Roberto, también destaco las medidas que han adoptado, una metodología de protesta distinta. La verdad que es muy bueno que nos pudimos manifestar cumpliendo con un protocolo, como bien decís vos, manteniendo la distancia, pero que eso no fue un impedimiento de venir a manifestarnos a la falta de respuesta que tiene el Ejecutivo Municipal. Nosotros bregamos que llame una mesa de diálogo para empezar a resolver el salario de los trabajadores, porque ya no aguantan más los trabajadores de base, esto se está gestando un problema, ya no llegamos a fin de mes, solo la plata llegamos a 15 días, estamos muy preocupados. Como decía Mariela, el 70% de los trabajadores municipales está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces tenemos que discutir y dialogar en una mesa con los trabajadores en qué salario queremos. ¿Qué pasa con los otros sindicatos? Ustedes ahora están con presencia en la calle, mientras tanto han avanzado ellos al menos en participar de una mesa, seguir con las discusiones. Sí, la verdad que en el marco tuviera que ser con todos los sindicatos una mesa sentada en el Ministerio de Trabajo para acordar una paritaria. Los sindicatos se manifiestan de distintas maneras. Ate es de estar en la calle, de discutir, de visualizar la protesta, para sentir el apoyo de los compañeros que hoy están sin voz por la pandemia, pero que hoy queremos discutir salario. Esa es la propuesta. Aproximadamente cualquiera de estos trabajadores, un promedio. Un promedio un trabajador de categoría 1 a la 20 tiene un salario de 20.000 pesos. Está muy por debajo de la línea de pobreza. Entonces decimos, no hay un trabajador que tiene que tener más de 30 años de antigüedad para que recién vos despegué de un salario de la categoría 23 o 24. Queremos trabajadores dignos, queremos que cumplan con el protocolo de higiene y seguridad, porque en este momento hay áreas que no están cumpliendo con la rotación del personal, que es muy importante. Que empecemos a cuidar a los trabajadores, que el Ejecutivo también llame a esa mesa de diálogo para destrabar este conflicto. Yo creo que ustedes han pegado en la calle varios carteles de varias reparticiones municipales. ¿Esto significa que en todos los sectores está pasando lo mismo? Sí, obviamente que el acompañamiento de todos los sectores, todos de la municipalidad, más de 50 reparticiones y direcciones que hoy no pueden estar acá, porque nosotros lo que hicimos es hacer una aglomeración de gente. Lo que quisimos hoy es hacer una visualización de la protesta, de que estamos en la calle, que queremos ser escuchados, que queremos sentarnos en esa mesa, que el Ejecutivo tiene que entender, que tiene que llamar al diálogo.